Sí, estoy en la... en la... en el Find a San Freddy Pizza Flex, el MUL. Bueno, bueno, bueno. A ver... ¡Ah, no! ¿Qué onda? No, mejor no. Mejor no le subo el volumen. Bueno, aquí están los stickers. Ah, bueno. Aquí les pueden dar los stickers para atrás. Un póster de un animatrónico, el del animatrónico Codrilo. Bueno, acá están todos los personajes de Pizza Flex. Y acá están los otros animatrónicos. Y vamos a procesar a entrar. Ok, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Hola, ¿quién eres tú? Ah, ¿qué es Freddy? Ok, ¿qué es esto? Cranksen... no sé qué. ¡Hala, qué chuli! Son juguetes. ¿Por qué? ¿Por qué aquí no venden humanos y venden robots? ¿Qué es esto? ¡Qué chuli, qué chuli! ¡Ah, muñeco de Freddy! ¡Hola, muñeco del lobo, muñeco del cocodrilo, muñeco de chica! ¡Qué lindo! ¿Qué es esto? Un ratón del no sé qué. Ok, vamos a seguir viendo. Ok. Aquí hay otro local. Fast Rap. Oh, no. No, este no es Fast Rap. Sí. ¿Qué es esto? Ok, da un poco de miedo, pero... Ah, que sí, aquí se ven los playas. Ok, no, esto no es. Ok, vamos a subirle el sol. Y... ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Esta es la sala de películas y animaciones! ¡Oh, no! ¡Ah, no! ¡Esta es la sala del escenario! Bueno, y películas y también animaciones. Ok. 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 ¿Qué nos podemos sentar? ¡Ay, cumpleaños alguien! ¡Ay, no me he tirado! Aquí ve. Vamos a ver. Fast Bear Mega Museo. ¿Museo? ¿Cómo que Mega Museo? ¿Cómo? ¿Qué es eso? Bueno, no importa. Monte y Gato Ghost. Muy pronto. Pizza, 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 pizza. ¡Hala, que aquí está el escenario! Bueno. ¡Hala! ¡Me puso un gorrito y no me di cuenta! Bueno. A bailar. ¡Je! 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 ¡A bailar! ¡A cantar! Ok, no. ¿Qué es esto? Roxy Razzlewell. La pista de carreras de Roxy. Ok. Creo que ese... No sé si es del pollo o del cojodrero. ¡Qué chulo! ¿Qué es esto? Dark Dream Story. ¡Ay, qué lindo el dibujo! Faster Rocks. No sé qué es. No sé qué es eso. ¿What? ¡Que no se ve! Bueno, ya no importa. Aunque es lindo el dibujo. Sodaroni Blacksboro. Roxy Razzlewell. La carrera... Tiempo de empezar la carrera. Pero 0-0. Gran Roch. ¡Ah! Esta es la cuestión de Roch. ¿Sabes dónde es la cuestión de Roch? La cuestión de... Del maquillaje de los maquill... Donde preparan a los animatrónicos. Donde el maquillaje. De todas esas cosas. ¿Qué más hay por allá? Hay algo por ahí. Faster Blacks. No sé qué... Ok. ¡Qué hermoso dibujo! ¿Qué es esto? Fast Bear Mega Museum. ¡Ah! Este es un museo de... ¡Ay, pero todavía no lo abren! Sí. ¿Qué es esto? Fast KD. Los juegos arcade. Fiesta... Fiesta... No sé por qué haces así, pero ok. ¡Acá está! Monty Gato Wolf. La cuestión del Monty es este... Wolf. Ah, creo que pronto el creador va a abrir, creo. ¿Qué rayos es esto? ¡Hola! Un muñequito de Freddy enorme. ¿Qué? El muñequito del cocodrilo enorme. Guau, esto me emociona. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Y bueno, hasta aquí ya va el video de hoy. Adiós.